¡Muy cómica! Pesos, flamenadas, fuesas, limites, bebidas energéticas, cervezas y así bravas No, alcohol no, eh ¿Qué vas a tomar? ¿Una cola? ¿Una cola? ¿Una cola? Pues a contra de la cola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Habamos un dinero! ¿De nuestra mitad? ¿De nuestra mitad? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡No hay una niña! Gente, que tenemos un problema, vente conmigo, que no tenemos dinero. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Algún tengo la gente que me ahora sería tan amante de cercanos de una mamita? ¡Muchas mamitas! En una tienda, que todas y compañeras se están en mi servicio. Mi compañera, esta es la última. ¿Has acabado de hacer el servicio? Sí, muy bien. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!